Música Se llama Lute Lute Se le conoce artísticamente como Lute X Lute X ¿Pero Lute X que significa? Bueno, no significa, es como... Sabes, cuando tienes un nombre artístico Lo que haces es añadir un tic a tu nombre Una pequeña chispa a tu nombre X ¿Me entiendes? Para que tenga más caché, ¿sabes? Entonces es lo que es Lo que pasa es que a veces no trabaja Y no se ve lo que hace ¿Me entiendes? Porque él, te voy a decir una cosa O sea, tenemos en GTV, lo que es GTV Tenemos la canción más grande que se ha hecho hasta ahora En GTV internacionalmente la ha hecho Internacionalmente Sí, pero no, aquí nadie lo sabe Aquí nadie lo pone en la discoteca Pero yo voy en Houston Y ponen su canción Houston, Estados Unidos En Estados Unidos Y ponen su canción No ponen ninguna canción de Tico Villa No ponen ninguna canción de Nat Kelly Ni de Jamie ¿Qué me dices? No ponen canción de Miki Y proponen una canción de Lutex Pero a Lutex no le conocen nadie Entonces es una Son injusticia de la vida Pues si tanto Entonces yo tengo que hacer ver a la gente Si va a ser justo la discoteca Entonces yo tengo que hacer la vida Y es que se quede todo afuera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.